oiga mi gente voy en camino a Wurzburg bueno aquí siguen primero y después voy a Wurzburg estoy aquí en la 81 subiendo de Stuttgart a Wurzburg son como hora y media pero marcaron unos buenos tapones así que empiezo a ir a hacer una vueltita de recordatorio de acordarme de los lugares de revivir buenos momentos y no va a ser por mucho rato y regreso hoy mismo a Stuttgart así que espero que les guste el vídeo aquí estoy entrando al viejo pueblito de Kissingen yo viví en este pueblo 1988 a 1991 y está igualito así que ya pronto me voy a ir a Alemania como ya saben y vine por aquí a ver una quizá la última miradita que voy a dar de este lugar me acuerdo de este lugar aquí a la derecha antes de la gasolina era aquí ahí hacía muchos festivales de salsa en aquel tiempo venían bandas hasta de Puerto Rico a tocar ahí no es por aquí está todo igualito que están de puente por aquí a la derecha se iba hacia Larson Barracks vamos a ver antes de llegar a la otra Harvey donde yo estaba vamos a subir la cuestita a ver que hay ahí arriba en la luna por aquí a la derecha por aquí a la derecha era que estaba el gate de la base bueno por aquí que está Larson Barracks lo que queda aquí está la entrada aquí está todo cerrado pero ya se ve el edificio de la base y aquí está en la parte de esa que se ve hacia Kissingen y esto aquí a la derecha de cerra la base Y los edificios se ven que están abandonados Para que estén remodelándolos Y aquí estaba el gate Por aquí Esta era la entrada principal De la base, estaba el gate Ahí estaba la policía, me acuerdo de esto Aquí está la oficina de Finance Y Finance y Housing Y miren esto ahí, se ve bien Están igualitos los edificios Y no Park, se llama ahora Aquí este edificio también Aquí está tirando fotos Y me ven que estuvo trabajando aquí un tiempo Esta era la iglesia Ahí, si no, esa era la iglesia Porque está tirándole fotos al carro Y eso está cerrado para allá En su carrito ahí, le está tirando fotos Como el hijo mío, como veo La verdad es que voy a meterle a esa Borda de la acera Ahí no quiero hacer eso A la vuelta por acá En parte de los edificios se ven A ver, vamos a empezar aquí Como abandonado esto aquí Para de la guagua Para allá, antes se podía entrar allá abajo Porque esto está todo cerrado Una verja ahí Yo me acuerdo Se podía entrar, son como almacenes Y Ah, mira, esa era la iglesia aquí Bueno, es que tirarle una foto a eso Podemos ver la antigua iglesia Ahí está al frente Dice Larsson Chapel Y el edificio atrás era la iglesia Es el letrero de unas trabas Por esta parte aquí Se diga por esta calle Estaba el club Para allá abajo Había un campo de golf Y después al último Estaba la artillería Y había hasta almas nucleares En un tiempo Y ya eso Se fue todo Esto es lo que queda De esta base Que había gente Con verdura Aquí había mucha, mucha, mucha gente Recuerda había mucha actividad Y aquí tengo mi carrito de la semana Este es un Audi Q algo No me acuerdo ni que diablo es Corre muy buena Es diesel Y corre como Muy bien No me gustan esos Plateados Ahí Se ve Es Q2 O Q2 Y 30 TDI Que no sé lo que es Pero corre muy bien Está altito Parece un 4x4 Pero el carro corre bien El diesel Como había dicho Y aquí dice Que la línea S Es line Bueno Vamos a continuar Mi tour Aquí De De Kissingen Por aquí Aquí a la derecha Era la oficina De Hausen Creo que el segundo piso Tenía que venir a pelear Para Durshark Verbotten No sé qué significa Los trozos serán Y esto aquí Ese edificio Este no del frente El otro de allá Que es bonito Eso ahí Eso era Un club Venía a comer Y Y ahora lo tienen hecho Un restaurante también Mira está cerrado Pero Es un restaurante Ahí yo comí Muchas veces En ese lugar Aquí Cuando era del Gobierno Y ahora es como Un restaurante Está chévere Aquí estamos Frente a la Famosa O infamosa Torre de Kissingen Esta torre Era Una torre De salvación Y de defensa Del tiempo Que Tiempos medievales Y Esto era parte De la muralla Defensiva Que estaba alrededor De la ciudad Ahora No es la antigüedad Ni el propósito De esa torre Que se ha hecho famosa Y la han conservado Si pueden notar Miren el tope Está virado ¿Verdad que sí? La parte de abajo Está derecha La que es concreto Y la de arriba Que es madera Está inclinada Donde tiene un campanario Fue un error De cálculo Pero no quiere decir Porque hayan hecho Un error Le iban a destruir Sino que es Yo creo que es La única De esta ciudad Que está conservada Todas las otras Han sido demolidas Por X razón Y esa se ha mantenido ahí Y aunque está visorioca Como decimos nosotros Mira Y es muy hermosa Y todo el mundo Llega hasta aquí Para poder apreciar Esta Torre de Pisa Versión alemana Pero esta No fue Que se hundió abajo Como dije El cimiento está bien Fue arriba Cuando construyeron Por la parte de arriba Pues usaron La escuadra Del carpintero Estaba mala O estaba bebiendo Mucha cerveza Porque aquí se toma Mucha cerveza Y llegaste aquí Para despedirme De esa torre Que por muchos años Por tres años La veía todos los días Chao Torre Otro dato curioso De Kissingen Frente a la torre Está el cementerio Cementerio muy antiguo Y en este cementerio Se dice que está La tumba de Drácula Pero ya sabemos Que está en Nápoles No está en Romanía Está en Nápoles Vamos a entrarnos Al cementerio Porque Es un poco misterioso Y Bueno Es un cementerio Pero si miran Aquí a mi izquierda Mira que ven Ven esas calaveras Ahí arriba Y por eso es que le dicen Que Que es el cementerio De Drácula Pero como Drácula Es un personaje ficticio El vampiro Es un personaje ficticio Pues La gente se ha quedado Con eso En la mente Porque Drácula El tipo aquel No era vampiro Sino que era Un tipo fuerte Y bastante asesino Y no le tenía piedad A sus prisioneros Y a sus enemigos Pero tenía que hacerlo Para sobrevivir En aquellos tiempos Y esta tumba La cual Cuando nosotros Cuando yo vine Por primera vez En el 88 Parte de la iniciación Que te dan aquí De cultural Nos Llegamos hasta aquí Nos trajeron aquí Y nos explicaron Un poco De esta tumba Y ficticiamente Le dicen La de Drácula Pero como ya saben No es Drácula Si ven el techo Que tiene Como la llegada De De Cristo Los muertos Están levantando No sé Y mira Se ve la estrella Acá Y la pirámide Y al otro lado Se ven los muertos Levantándose Y los esqueletos Aquí ya vemos Otra toma de la tumba Me acaba de pasar Una señora Por el lado Una señora alemana Bastante mayorcita Y ella me mira Así Yo le digo Hola Y ella me dice Drácula Pero en tono jocoso Y siguió Por ahí caminando Pero No sé Cuál es el misterio De esta tumba En este lugar Maravilloso Así que Déjame despedirme De esta Hermosa torre Quizás por siempre Eh Buenos recuerdos Voy hacia La barraca de Halby Que es en esa dirección Allá abajo está el puente Que cruza el río Main Voy hacia el carro Y Llegaremos a la base Un momentito Está muy cerquita De aquí Qué bonito Esto aquí Pero aquí siguen Siempre Me encantó Esta ciudad Está Un pueblo Pequeñito Muy tranquilo Otro vistazo A la torre Y ahí la dejo Esta es una de las entradas Alby barracks Y ya está cerrada Tiene algo de tecnología Ahí Pero esta carretera Tú seguías Y rápido Llegabas A la base Pero está cerrada A ver cómo puedo yo Entrar ahí Este carrito Aquí Es muy fiao A ver cómo puedo entrar Ahora Aquí está la verga El perímetro De la base Si hay una forma De entrar Ahora Aquí hay otro cruce Vamos a ver Dóblada aquí Yo creo que se puede entrar Por aquí Vamos a ver Esta es la otra Entrada Que pasa por los palitos Esos ahí Pero esto lo han cambiado Mucho Mira esto es todo nuevo Ahí Para que hiciera Unos ranchones Ahí Y por aquí Uno dobla a la derecha Y pasa por los arbolitos Esos que están bien Nítidos Están todos como El burus aún Ah pero está Un poco se puede subir Pero la carretera Era por allá Por donde están Esos árboles Y estaban En una fila De derechita Yo tengo una foto Ahí con Con Stevie Y toda esta gente Que estaban aquí Una vez Y Josefina Hermana mía Esto aquí Son los En Pi ¿Dónde era que yo vivía? Vivía en otro edificio Ahora no me acuerdo bien Porque esto como Como destruido Ese edificio que está allá al frente Esa es la comisaría Y aquí está el Moro Pool 141 Ahora que yo vivía Si exactamente En ese mismo edificio Yo vivía Ahí mismo En el segundo piso De ese edificio Yo vivía Y trabajaba En ese otro edificio Que está ahí De frente Eso fue en el 1988 Para los que tienen Poca memoria Este Aquí Era el frente De la comisaría Una vueltita Por aquí Está nítido Pudió entrar Y yo Este edificio Acá era la bolera Y esta era parte De la comisaría Todavía Y aquí tenía algo De snizzer Mira ahora Pero esta era la bolera En un tiempo Fue la bolera Ahí está la torre Del aeropuerto No sé Aquí están jugando Con carritos allá Una pista De correr carro Y ahí están Los No sé si lo pueden ver Pero los gladiadores Esos Que pegan de ahí Ahí yo me monté En uno En el 2000 No Como fue ese El 2000 El 1990 1990 Yo me monté Un aparato De eso Que lo halaban Con un Volkswagen Ahora no sé Cómo lo están halando Ahí Si tienen el motor Ese Aquí se lavaban Los carros Vieron Mi carro Aquí Aquí está Mira Aquí lo dice Kissingen Army Airfield Ahí Y donde está La torre La parte de abajo Que es como Brown Ese era un Burger King Todavía tiene La misma Formita Que tenía En el 80 y pico Así que Por aquí Una vueltita De recordación Y de despedida Las mesitas Que yo tengo Tengo dos mesitas En casa Y las compré Ahí Las compré Mismo En ese Lugar Aquí Donde está Esa puerta De cristal Ahí era Que vendían El rombo El class 6 Que le decían La DHL Tiene un almacén De los camiones Aquí Ese edificio Que está Allá Al frente Es el comedor Bueno Desayuno Por aquí Yo caminaba Cruzaba Esto Este parquecito Aquí Había un correo Por ahí Yo creo que Aquel edificio Blanco Allá Era el correo Y el banco Si ese era el correo Y el banco Estaba al lado De acá Por aquí Edificio 112 Yo no me acuerdo Que había Ese edificio Pero lo estaban Usando Para aquel tiempo Y este edificio De la izquierda Aquí Ese era el Londres El 108 Ahí Me dirán Que tú crees La ropa Para Que de las planchas Eran bien planchaditas Y a la parte De abajo Acá Estaba La oficina De El primer Sargento Y por ahí A la derecha Estaba La entrada Principal De la base Porque eso Hace muchos años Este es el 105 Ahí estaba ACS Así por aquí El 103 Que trae Los empillos Creo Y ahí Aquí a la derecha Era la entrada Principal Y mirala ahí Y en ese edificio Que está ahí A la izquierda Yo también Tenía una oficina Pues yo daba Los pases Para la gente Entrar a la base Y en el 101 Vivían unos Bóricos Para míos Que eran Barracas Y para acá Había un parquecito Este parquecito Aquí Que yo venía Con Carlos Rodríguez Silvia Rodríguez Y los nenes Que yo venía Aquí Hacía Hay un gate Ahora aquí Esto es nuevo Y más abajito Ahí era la gasolinera Wow Este edificio El 105 Yo dije también Que era ACS Y también Aquí estaba El centro de educación Education Center Está igualito Voy a seguir caminando Por aquí Aquí vamos a ver Si veo El otro edificio Donde yo trabajaba Y mira Esas liebres gigantescas Parecen perros ¿Y dónde llevan? Ahí llegué A ver Cerca Caminar por aquí 103 Piedras ahí Para que la gente No metan los carros Para acá Ahora yo no sé Si yo puedo estar aquí Metido Pero lo peor Que puedan decir Me dame un regaño Y decir Mira tú no puedes Estar aquí Venga Pero lo vas a ir Y me voy Si por aquí Mira Entonces nota que hace años Que nadie pasa por aquí Este edificio aquí Era la comandancia De la segunda brigada De infantería Esta La unidad Que estaba aquí Aquí trabajaba El coronel Y esta unidad Fue la primera Que entró A Bagdad En Irak Cuando la guerra Del Golfo Y en este edificio El 143 Donde van los conejos Huyendo Aquí yo también Tenía una oficina Ustedes ven esas Ventanitas ahí arriba Yo tengo una foto Yo estoy metido Ahí dentro Y tengo la foto A ver si la puedo Conseguir Para ponerla en el video Y van a ver la foto Yo estoy sentado En esa oficina ahí Y esas dos ventanitas Las tengo a mi espalda Y eso fue como En el 89 Por ahí 143 Yo que odiaba Venir aquí Porque era el sitio En el que yo trabajaba Y mira Me van a subir Estas escaleras Quizás por última vez También Después de tantos años Y se nota Que había un árbol Ahí nacido Y todos están limpiando En estos días Y mira Aquí Se movió Eso ahí Pero no se ve Para allá adentro ¿Tendrá leche Si de agua al alma? No Pero mira Se puede estar El tiempo Que no han abierto Esta puerta Mira las arañas Bueno las telarañas Y eso mira Y ahí era Que estaba el coronel Ahí estuvo Chen Seki Que fue Era coronel Cuando yo trabajé Para él Y después Él fue El jefe De todo el ejército Y el jefe de VA Y después Traba el coronel Jordan Que fue El general De la G De cuatro estrellas Y no me acuerdo Quien más Todos los que trabajaron Ahí hicieron General Menos yo Yo generalmente Me quedé pelado Por aquí 143 Ese era DPW Allá abajo Y mira la gasolinera Que yo les decía A ustedes Está al final allá Esa era la gasolinera Que me encantaba Que me encantaba Que la tenía cerquita Y esa caja de territa Por ahí yo iba Hacia al Burger King Comerme un buen Whopper Y aquí está La bandera El asta de la bandera Donde siempre estaba La bandera Y aquí mismo Había un tanque Un Sherman Sherman antiguo Y estaba montado Aquí En una Tiene una base Aquí Se nota Ahí Y estaba así Apuntando Hacia allá Wow Increíble Y estoy aquí Otra vez Muchos recuerdos Buenos y malos Pero muchos recuerdos De este maravilloso lugar Mi vieja oficina Quieren hacer Me demolerán Pero por lo menos Lo pude ver Antes de 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 irme aquí De Alemania Porque yo no vuelvo Para este lugar Ya He vivido Más de lo que me queda Así que Por ahora A ver aquí El edificio De la comandancia Y otro edificio Más que lleva Muchos años Sin que lo abran Mira se ve La telaraña Ahí Y no sé Aquí si Si abre No Está cerrado La habían puesto Como bisagra También la rompieron La guay Le dieron patada No sé Gente que ha venido Aquí a ver Si pueden entrar Pero yo no soy Tan violento Mira aquí Afuera Mira Estoy viendo Aquí Aquí tampoco Esto es breita Abajo Ya ni se ve La brea Con los años Todo se vuelve tierra Polvoeras Polvoceras Y ahí estaba La oficina Del primer sargento Que había pasado Ahorita Por el otro lado Y yo tenía Que venir bastante Ahí también Ah y el teatro Es allá Vamos a ir al teatro Al teatro Nosotros haciendo Las conferencias Todos los meses Tenían que hacer Las conferencias Para las personas Que llegaban nuevas Y explicarles Que es lo que estaba Pasando en este lugar Y también le explicaban Que había aquí Para ellos Aquí trabajaba Un capitán Que era piloto De la fuerza aérea Él piloteaba Los Los a10 Y Transfirió de aquí A Inglaterra Y allá lo pusieron A volar los aviones Para hacer Trabajo piloto Y en la primera misión Que hizo Se separó del grupo Y se extrayó El avión Y se mató Y aquí trabajaba El tremenda Persona que era Pero Gajes de la oficina Gente Para aquí El teatro Community Theater Harvey Performing Arts Center NWR Mirá todavía Tiene el letrero Pero eso No estaba En el tiempo Que yo estaba aquí Pero Yo creo que el tiempo Está aquí Se llama Harvey Theater Hermana Pero Le pusieron un nombre Más fancy Act 1 A ver Están andando hoy El adiós Buena película 155 El edificio Era esta Pasa el trim En la escalera Uy Si me dice Hay un monstruo ahí ¿Qué se ve? El teatro es grandísimo Esto tiene Capacidad para muchas personas Y está todo andonado La carita de un marciano Riendose ahí A huyir Así que Vamos a ir al pueblito Donde yo Después me casé Donde yo vivía Pues yo Cuando era soltero Vivía aquí dentro A la base Luego fui a Puerto Rico Conocí a un muchacho Y me casé Y me Busqué casa Fuera de la base Este es el 145 Yo creo que esta Era la clínica Si esta era la clínica Y al lado de abajo Estaba el dentista Yo creo que aquella otra Era el dentista Allá Y mira los conejos Donde van Mira los ven Todavía los vieron ¿Verdad? Grandísimos Mira que diablo Este boricua aquí Boricua Cámen de to A ver por aquí Wow Increíble Y está aquí Tráfico que había aquí Está yo Que nos tapon aquí Para entrar a la gasolinera Y él está solito Esto aquí Tranquilito Pero un día Como hoy Si un domingo También estuviera Tranquilo aquí Porque La mayor parte De la gente Vivía Bueno Aquí solamente Vivíamos Que los solteros Los que eran casados Vivían en housing O afuera Y el housing Era lejos de aquí Otra más Y en esta parte De abajo Estaba el general Yo trabajaba Y él El coronel Era menos rango Y el general Estaba acá Que era el jefe Pero que el coronel Era el jefe De la base Y este era el jefe De todo el training Del 7ATC Algo así Training command Davis Yo creo que se llamaba El tipo Y aquí vamos Bueno Adiós Second brigade Second to none Y ahí en la escalera Cuando tú subes Al segundo piso Había un pasaje De la Biblia Que decía Que Cuando iba a pelear Contra los fariseos Que yo creo que David fue Que le dice Y quien Me va Y quien me va A enviar Que se yo A pelear No Quien va a ir A pelear Contra los fariseos Y uno David dijo Envíenme a mí Y ese pasaje Está ahí Y ese es El logo De ellos Ese tipo Vino ahí No sé si me llevaron Las cosas Al carro Me montó En el cajo Y arrancó Ay, vinde Yo el cajo Abierto Con el bultito Para aquí Aquí están Los bomberos Para acá Bueno Antes de la barraca Donde yo vivía Que era por aquí O sea Mi edificio Y yo caminaba Entre medio De esos edificios Ahí salía Donde yo vivía Vamos a ver Si es verdad Aquí De 144 Yo vivo en el 141 343 Para que era Que yo pasaba Por la mañana Trabajar Y por la tarde Para la barraca Quitarme el uniforme Y coger Calle 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 Vamos a ver Esto A ver Ok Mi batería Mi Ok Por aquí Vi un árbol Que se ponía Bien hermoso No, pero salí Muy arriba Tengo que usar Esa abelja Para meterme Allá Y yo Ah, si lo tiene Cerrado No voy a poder entrar No es este El edificio Ahora sí Estoy perdido Todavía Este es el 141 Me imagino Ahora Por aquí Si este era Y vi en el segundo piso Ok Vamos a Subir Aquí Pasar la trima La escalera Y a la acera Aquí Y para aquí Está el tunercito Esto Cuando salía Al otro lado Había Había Algo Aquí Y ya está Mira Si hay The branch Office Aquí están Los investigadores A ver Si se puede Abrir No Se ha También Creo que Estarán Unos baños Ahí Y vamos a seguir Para aquí No salía Y va más rápido El trabajo Está el sótano Ahí donde tenía Los récords Y cosas Y en esa esquina Yo tenía El cuarto de almas No tenía nada Y aquí Estaban los bomberos Vuelvo otra vez Y salgo aquí Y el carro mío Debe estar ahí Ah Qué bueno Qué bueno Qué más Ah No me haíta Por aquí Porque Aquí no hay nadie Ese edificio ahí Esa era la bolera Estaba por ahí Por el ladito Buenos recuerdos ahí Buenas cervezas Que vendían ahí Y los hamburgues Estaban buenos también Ya está calladita No se oyen los pinos No se oyen los pinos caen Y este edificio aquí Aquí está la torre De De traffic control Y ahí era el banco Y ahí era el banco Ahí se puede ver En ese hueco Que hay ahí El cristal Están como dos huecos Ahí estaban las ATM Mira Dejaron las mesitas Esas también ahí Y esto acá Era el Burger King Se puede notar Que En aquel tiempo Todo estaba brilloso De tanta gente Que pasaba por aquí Venían a comer aquí Y mira Están los carritos Esos de carrera Allá Mira Esta es la torre De control Allá arriba Estaba mintiéndole Y Burger King Ahí sí Tienen un combo Ahí El combo Agrandado Se ve ahí dentro Wow Burger King Baby Y aquí Está cerrado Tiene una La barra Pero mira Dejaron las mesitas Esas ahí Nítidas Y este es el banco Y mira Harvey PFC Closed Permanente El junio Primero de julio 2006 El día De mi cumpleaños En el 2006 Cerraron el banco Permanentemente Una fecha Memorable El día De mi cumpleaños Gente Esto es Wow Se ve para allá adentro Si dejaran algún billete Tirado Esto se ha destruido Ahí Esa es la de las llaves Ahí Ya dice que no se puede Entrar Que está prohibido Prohibido la entrada Y estos Habrían que es esto Nadie sabe Esta es la alarma De fuego Y mira Me muevo aquí Ruidosa ¿Verdad? Antes tenía Una soguita abajo Y tú dándole Eso Pero bien duro Y tú ahí Mirá Ya yo Volvía a soldar Todo el mundo Aquí Y estaba aquí Al frente Y también Si robaban el banco Pues también Sonaba la alarma Y aquí Estaban las Las ATH Las ATM Como lo quieran decir Tú sacaban los billetes Y vamos a ir Si hasta estaba El correo Que esto aquí Aquí estaba la tienda De las revistas Que vendían revistas Y yo creo Después la cambiaron Algo de estéreos Y cosas así Pero usualmente Eran las revistas Los que vendían aquí Era como un PX Que tenía Bastantes cosas Y Bueno si era el PX Porque era el único Que había aquí Era pequeño Pero Y aquí era Que lo tenían Y mira AFIS Y ahí lo tienen Los contratistas Ahora tienen Equipo ahí Metido Aquí Ladrillo Y yo mandé la mudanza Si no me llevan Un ladrillo De esos Miren La torre esa De Del aeropuerto Porque el aeropuerto Tiene una buena Una pista ahí Bastante larga Y por aquí Esto sí que había Un tráfico De gente bestial Aquí Mira los otros conejos Míralo Lo ven Mira Wow Se va a huir Mistín Y esto aquí Este era el correo Sí exactamente Este era el correo De la puerta de atrás Y Están aquí adentro A ver Wow Esto No recuerdo Brutales Este pedazo Lo añadieron Después que yo me fui Y mira Las puertas Por ahí Era que uno entraba Esto lo hicieron Otra cosa Después que yo me fui A ver Porque ahora Como el algo eléctrico Ahí Vamos a ver Que hicieron Esta gente aquí Empezaron a invertir Dinero Después Sí Esto es Una edición nueva Este cantito Aquí Este frente El correo de allá Aquí Aquí unos búnker De comunicaciones Y ya Y allá estaban las barracas De los Donde vivía Donde yo vivía Y vivía muchos soldados Después que yo Que yo estaba aquí Con la policía Estuve como año y medio Allí Hicieron las barracas Donde había arriba Me mudaron Allá Era nueva Pero era una pendeja Porque era más lejos Yo tenía que usar La bicicleta Para ir Caminarse al carro Estos pasillos Wow Ah mira La barbería Aquí Tantas veces Yo me recorté Aquí Mira 825 Estaban los recortes Claro Ahí Recortito 825 Military Aircuts Para la historia Y ahí Ellos quitaron La cerradura antigua Y pusieron Una nueva De allá Ahora Los que cogieron El edificio Bueno Seguimos Wow No sé si me dirán algo Cruzo por la grama Vamos a ir saliendo De aquí Que ya Tengo bastantes Recuerdos grabados Para la historia Y los puedo compartir Con ustedes Ustedes que nunca han estado Los que han estado aquí Ya saben De lo que estoy hablando Y van a decir Wow Así Carlos Rodríguez Silvia Rodríguez Buenos recuerdos Helen Estuviste aquí Cuando eras pequeñita No sé si te acuerdas De la base Y del Burger King Pero me regaba Me regaba Las batidas En el carro Ya dormía Bueno voy por aquí Para abajo Buenos recuerdos Ya vimos Voy a ir a la casa Donde vivían Ahí te gelen Para allá Para ver si te acuerdas Del sitio Ahí Vamos a ir Donde estaban Las Mira allá El comedor ¿Lo ven ahí El comedor? Así por aquí A ver si puedo continuar De directo Pero para donde viene El aguacero Es A ver si Puedo ver Muchas de las barracas Mira Hacer un edificio De barracas Ahí Así por aquí Ahora como dije Hay camiones Aquí Camiones galor Esto era todo Motorpool Aquí donde la gente Venía a arreglar Los vehículos Militares Se está Trabajando En algo ahí Aquí como un camper Pero bajaba yo En bicicleta Y lo subía Por la tarde Cuando finalmente Me mudaron Acá arriba Así que Vamos a ver Si llegamos Esto en el otro lado Porque estaba El 364 363 De tanques Estaba La 115 De infantería Esto aquí Son las vías Del tren Aquí era Que venían Muchos Y montaban Los tanques En los trenes Cuando había Una alerta Había que ir Cuando fueron Para Irak Y todo eso Aquí fue que Ellos montaron Los tanques En los trenes Mira esto Mira por ahí Ahí Los yos Llegaban de allá Para acá Y llegaban Casi hasta el final Aquí En la cuestita Arriba A la izquierda De la que yo vivía No sé si puedo llegar allá Bueno Aquí más Edificio El 124 Yo no me acuerdo Quien estaba En este Yo creo que Era la 363 O la 364 Porque la 115 De infantería En la que estaba Audi Murphy Era más abajo Y estos edificios Estos nuevos Estos no existían Aquí Ahí había Unas cosas De los tanques Pero ese edificio Estos son nuevos Ahí Ahí Por ahí se puede entrar Y este edificio Es nuevo También Entonces Que diablo Que era eso Aquí Quien construyó Esa es la barraca Nueva Ahí era que yo vivía Esa la construyeron Luego de De yo haber llegado aquí Y nos obligaron A mudarnos ahí Y mira Todavía se ve nueva Se quieran hacer coño Y me la van a mantener Porque Ahí se fueron Dos o tres millones De billetes A ver si puedo encontrar Y allá era Mira Ese edificio Brownway Se nos tapa Por ahí Era que se lavaban Los tanques Se le daban mantenimiento Y todo eso Ahora Ven ese edificio verde Ya esos estaban ahí Y ahí Y por ahí había una salida A la parte de ella A ver si puedo entrar Cerca de la De la barraca Aquí Yo vivía Mira aquí El 197 El número El número Wow Mira cómo está esto De perdida Vete 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 Otra Yo creo Un carrito De gobierno Que hay ahí Adelante Y aquí se entraba Estas barracas Ahí estaba la entrada En la esquina Y mi cuarto Era Yo creo que Ese cuarto Que está ahí Era en el primer piso Era como Si yo creo que era Ese o el segundo Antes de la puerta Ya Bueno Bajemos por aquí Vamos a bajar Vamos a ir a Schwarzach Donde yo vivía Tenía casa Después Después de un año Y pico aquí Ese edificio ahí Estaban los que Coordinaban El embarque De los tanques Y 124 Ahora Era 115 O la Ahí estoy Yo ahora No sé No me acuerdo Quién era Quién Para realmente Era una foto Ahí Esto lo están arreglando Este edificio Bueno Seguimos Dando la vueltita Aquí es el 124 Como dije Así que Llegamos Por aquí Buscar la salida Aquí De la base Entonces Aquí está Aquí está El otro edificio Está el 123 Ahí Y ¿Dónde está aquí? El 121 119 119 119 119 No Esa era la 364 Ahí no estaba Carlos Yo creo Con el 117 117 En el 115 No sé Ya ni me acuerdo Ya Ahora Ah pero Está cerrado Ahí está Cerrado Y abajo Y aquí Tienen Algo Con banderita De gobierno Se lo arreglaron Bien Y están En unas barracas Ahí también Están En barracas Y el comedor Estaba Al otro lado Ah por aquí Había el tren Entonces Vamos a salir Por aquí Ese era el comedor Ahí Se quedé Como de De piedra Vamos a salir De aquí Vamos a ir A casa A Schwarzach Y por ahí Me voy Para Stuttgart Iba a parar En Worsburg Pero ya En Worsburg He ido Varias veces Ya son Las Son las Cuatro De la tarde Así temprano Todavía Y mira aquí En eso Ahí Era que yo Trabajaba Ese edificio Ahí De mi oficinita Y ahora Y ahora Como un restaurante De mi oficina Por aquella puerta Yo entraba En mi oficina Aquí había otra gente Los que Controlaban Las entradas A la base Y por aquí Que se salía Que había muchos Albolitos Ahora está diferente Aquí al cruzarla Esta calle Esto Allá había El club De oficiales Y estaba La oficina legal Y había Un hotel También Este Era el club De oficiales Y aquí Se dan conferencias También Y yo tuve De dar un briefing Al general De la Tercera división De infantería Y no estuvo Muy contentos Con lo que le dimos Y No Me estrayó Las placas Que tenía No sé Entonces Que me iban A Bogotá Pero el tipo No estaba más Cojado Que era así Pero nada Volvimos Le dimos El briefing Y Estuvo contento Por aquí Este era El gate La entrada Por aquí 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 arriba La montaña Hace una antena Que era La fuerza aérea Comunicaciones Ok Cruce Este Unos Aro De la base Y mira Ese aguacero Que viene Por ahí Esta era La restita Que cojían Todos los días Para casa En invierno Era nítida Para guiar Aquí con la nieve Era llano Y directo Y aquí a la derecha Ese era el área Donde Militar De entrenamiento Ahí se hacía Navegación De mapa Los tanques Jugaban Había de todo Ahí disparaban Tarea Y ese bosque Todo era Perteneciar El ejército Y por ahí Había una carretera Que tú podías Cortar Y salías A la base No querías Que uno lo hiciera Mira Esa misma Que está Ahí Por ahí Para abajo Y cruzabas Todo el área De training Ese es el autobón 3 Y ese pueblo Ahí No el primero En el segundo Que tenía la iglesia Bien grande Y era Que yo vivía Pero ese lago Entonces Nuevo Ahí Mira Están escalvando Sacando arena Eso no estaba Esa era finca Ahí Ahora tienen Otro negocio Esta carretera Esto era un desvío Cuando yo estaba aquí Fue que lo construyeron Y antes Aquí a la derecha A nadie Que tú salías Tenías que meterte Por el pueblito Obligado Y ahora Vamos a Chabierna Ahora estamos llegando A Schwarzach AM Pero ven el letrero Schwarzach AM AM Significa AM O en el Río Mines O sea El río Mines Que está aquí Que pasa por el lado De la ciudad Y podía haber doblado Ahí Y llegaba más rápido Pero está bien Ya dice Como llegar Por el otro lado Eso aquí A la derecha Este pueblito Ahí es donde yo vivía Yo fui a mi hogar Por un tiempo Ahí Así que Dejan doblar más abajito Allí Y entramos Y buscaré la casa Para verla Por última vez Y nos vamos Por ahí para abajo Porque mira lo que viene Lluvia 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 Mucha lluvia Schwarzach AM 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 El El Main Main El Bueno Ya estaba aquí Pero digo Comparado a los otros Que hay por ahí Bueno Aquí Doble de la 22 Y Estamos ya cerca De la casa Donde yo vivía Donde La habían destruido Ya Y Esta casa Aquí Esta casa Está a la izquierda Aquí Está cerrada Por arriba Está viviendo Alguien En ese segundo Piso Ahí Ahí yo vivía Wow Y abajo Esta vez está viviendo Gente Yo vivía Aquí Se cayó Helen Una noche Que venía Del Londres Que yo la asusté Y se cayó Ahí mismito Y esta es la entrada De la casa Wow La viera allí Para salirla otra vez Y el parque De De Socrates Todavía está ahí Que todavía lo usan Y todavía Juego Los Los Weekenders Y yo creo que por aquí Yo puedo subir Aquí Para aquí 10.30 Estoy corriendo en bicicleta Con Helen Tiene una bicicleta Chiquitita Con las rueditas Esas Training Huevos Subiendo por aquí Bajamos Doblamos a la derecha Y bajamos La cuesta Que ya De vientito Está en la casa Del cementerio De la iglesia Esta Aquí yo creo que Le doblábamos A ver Si es verdad Ya me acuerdo Ok Virámonos Y después Volvíamos A virar ¿Verdad? Se vea la casa Al final No No era esta Si esta misma Por aquí Bajábano Y mira la casa Al final Te dejó el pico Por el cajo Afuera La salida Al balcón Y el lado La ventanita Que está al lado Es de De la sala Donde estaba La sala Y en el pico Arriba Hay que una ventanita Hacer un apartamento De una persona Eso estaba Chiquitito Como el DH Por aquí Y Y Y ahí nos retratamos En el carro Ahí había un árbol Ahí Tuve la sombrita Yo lo parqueaba Ahí Y volvemos Aquí Está la entrada Esa es la entrada Ahí Así que casa Nos vemos Gracias por las memorias Y seguimos por aquí Aquí bajamos Yo bajaba con Helen Por aquí Caminando Cuando yo iba Para la escuela Yo estaba en kinder Y bajamos Este caminito Aquí Y la parada El agua Estaba allá Abajito A ver si la encuentro Las casitas Aquí Kolpingstrasse Ahí es El nombre De esta calle Aquí Aquí Donde nosotros Vivíamos Kolpingstrasse Número 10 Y aquí A ver Yo hago esto aquí Aquí Caminamos aquí Y frente a ese negocio Ahí Era que Helen esperaba La guagua Yo creo que En este amarillo Aquí Tengo una foto Que ellos están ahí Esperando Yo he usado Un gorrito Como chinita Y va a seguir Por aquí Yo creo que Virar Para irme ya Bueno Bueno Helen Yo espero que Te haya traído De buenos recuerdos Y aquí está La alcaldía Por aquí Subí yo Ahorita Así que Deja irme por aquí Otra vez Y salimos a la 22 Y por la 22 Cogemos la otra calle Y el aguacero Viene por ahí cerca Y este está Schwarzbach O Schwarzbach Creo que vivimos Un año y medio Aquí algo así Un año y medio Casi dos No me acuerdo Bien Y aquí a la izquierda Sería hasta Bamberg Muchas veces Fuimos a Bamberg Vivimos por la 22 En vez de irnos Por autobón Nos vimos por aquí Por el campo Y es muy bonito Pero Desgraciadamente Se me había olvidado Bamberg Y no había ido Para allá Así que Ah se me metió Estaba Volki En el medio Ahora sí que yo no veo A ver Si se tira Él me tiro yo Ah muy bien Y Quería Volver a hacer Un video ahí Pero no sé No me dio tiempo Ya yo me voy En dos días Tres días Así que Yo tengo fotos Hago un video De fotos Esta es la ruta Que yo tomaba Para ir a Wolfsburg Y Como había mencionado Ayer se me había caído Una vez Corriendo De noche Y se rompió La esquijada Ahí Bueno La pierde La esquijada Y Y por aquí Baje yo O sea Para el cuarto de emergencia Por el hospital Ella ya en Wolfsburg Y es como Media hora El camino Y baja yo Por aquí He hecho mucho Con él Ella llorando Mira Gracias a Dios Todo salió Bien Este caminito De la embajada Estuvo Ella se cayó Y se dio Bien duro Y no lloró Y estaba ahí Como Y yo cuando La mira así La luz Yo la vi Que se dio Tan duro Con la queja Y cuando la mira Si se echó Cosas Y ahí fue Que ella Me iba a llorar Pero ella No había llorado Cuando estaba En el hospital Que lloré Fui yo Cuando el campo Todo el mundo Y me decía Dari Dari Y yo No podía hacer nada Porque le estaba Limpiando la herida Esa Acá tenía gravilla Y todo Y yo No me acuerdo Mi doctor Me miraba A mí Me había llorando Y Que no es fácil ¿Verdad? Y había chocado Viene una tormenta Por ahí Esto está A mí Miren las hojas Como están todos Volando por ahí Y está tronando Bien fuerte Y lo que viene Es tremendo Aguacero Miren la hojarasca Que hay en esta carretera Miren un árbol Como se mueve A ver si Llego a algún lugar Allá a Warsaw A la autopista Antes de que se tire Ese es aguacero Gras Esto Mirá Wow Parece otoño Es fuerte El viento Que está haciendo Y me mueve El carro Para el lado Gras Esto Y la tormenta Viene aquí Del lado derecho Mira Hacemos de los árboles Ahí ya Mira Eso que viene Por eso Negrecito Que viene por eso Lo que viene A ver si A ver si Mira la tormentita Que viene Que sabe Si no Eso viene Directamente Hacia mi Pero no veo Los rayos Ahora Estaba tronando Y haciendo mucho viento Y haciendo mucho viento Mira lo que viene ahí Cañiña y mono El cielo llora Porque me voy Del área de Kisiken Mira el trigo aquí Ah Ya ha visto el trigo De cerca Mira Esto es trigo Ya está Listo Para recogerse Y lo que viene ahí Es No es trigo Y el viento Ya se fue el calor Para el diablo Y aquí llegó el invierno Otra vez Está frío El aguacero allá Vamos a seguir Me están esperando allá En Stuttgart Para ir a cenar Aquí estamos subiendo Hacia Skyline Hill Se llama ahora Esto era la Base de Ya que había un housing Se llama Skyline Housing Y mira Todos los edificios Ya están destruidos Ahí Esta era el gate La entrada principal Y Skyline Hill Es para ese otro lado ¿Dónde cojo yo? Aquí Para acá Y ahora viene un carro Detrás de mí Un chaval Esto aquí en el medio Esto era una Un Parade Field Pero primero Era un aeropuerto Cuando los tiempos Los nazis Este era un aeropuerto Una base aérea Y ahora yo veo Muchos carros Estacionados aquí Ahora no sé Ni lo que Hay edificios nuevos Aquí a la derecha Hay un edificio Bastante largo Hacer unas barracas También Pero la mayor parte De los edificios Lo han destruido Renovado Mira Esto es nuevo Ahí Y ¿Dónde yo cojo? Aquí Estaré lampagueando Por ahí Por aquí Se baja la cuesta Esta En este edificio Que está allá al frente Ahí fue donde yo Me reporté Cuando vine La primera vez A Alemania Ese era El Ordinary Room Y en el 1988 Cuando yo llegué Aquí Fue que me reporté Por aquí Estos edificios Son los antiguos Y al lado Acá están los nuevos Pero Se nota Que hay actividad Ahí están Todos Lo están usando Y hay otro Que los están Destruyendo Y construyendo Y construyendo Uno nuevo En otro lugar Mucha actividad Aquí Y ¿Dónde es que voy yo? Por aquí Aquí Pararme aquí Necesito Estoy medio Perdido Eso ahí era el PX Ese edificio Es la parte De atrás del PX Y abajo Era el correo Me acuerdo de eso Esto es nuevo Aquí Y eso ya Todos estos Son edificios Nuevos Están aprovechando Por lo menos Están igualitos Que en Puerto Rico Era la base Rubber Road La pusieron Nuevecita Rápido No me agarró perder Mira esto Pero aquí Había un bar El King Y todo eso Lo destruyeron Lo tiraron Para el PX Y construyeron Edificios Nuevos Ahí hay Como un Tipo De parque Esto Era el Gimnasio El Physical Center El Gimnasio Todavía está Ahí Paradito Completo No sé Si lo Estaban Usando Pero se ve Abandonado Está cerrado Esta era la biblioteca Eso me acuerdo Pero aquí estaba La comisaría En este lado Donde está Ese edificio Ahí Ese parquecito Ahí Sabe una comisaría Y lo que hicieron Fue Hicieron un parque Pasivo Para la gente Y una fuente Y Vamos a ver Que más hay aquí Que no haya visto Antes Mira esto Que siguen Construyendo Al lado De allá Habían Tiendas Aquí Construyendo Otra cosa Esto era el PX Aquí Y ahora Es un Aldi Mira Bufiao Es un Aldi Un railway Es como un shopping mall Y ahí Hay mucha gente Ahí comiendo Entonces Esto aquí Era el PX Este railway Difícil Grande Como el diablo Y antes Y antes De ser el PX Eso era Un hangar De aviones Porque te acuerdas Le he dicho Que esto acá A la izquierda Mía Pues eso era Un Un aeropuerto Para ese lado Estaba la comandancia Y todas esas cosas Nosotros retratamos Para ese lado Ahí Nos retratamos Ahí En Frente a la comandancia Que había unos tanques Y eso Mira Mira estos retratos Que ustedes vean Este viene saliendo Ahí Wow Esto sigue cambiado Bien aprovechado Ahí Todo esto Estaron todos Ahí estaba el hotel Allá abajo Y Viendo Otras cosas Por ahí Y Aquí Y ese era el gate Aquí La estrada Mira Todavía dejaron eso Ahí como Recuerdo Eso estaba ahí Una cosa así Pero esto Como que la repararon Era como un poco Diferente Pero estaba ese arco Ahí Si se le tira Bueno, no se va a tirar Así Por aquí Para abajo Bueno, esto no se parece Nada Yo sé Cuando uno salía Ahí rápido Había una carretera Y no la coge Que tú llegabas A la otra base Y yo También trabajé Un tiempito Bueno, está la oficina Mía Y yo Tengo que ser guardia Allá abajo Tengo que bajarte Allá abajo A ser guardia Nada más Del sitio Pero vamos a seguir Ya Esto es uno De los recuerdos Voy en camino A Stuttgart Ahora Me están esperando Allá Son las 5 de la tarde Así Para aquí Para abajo Para aquí Está el hospital Para esta área En este lado Acá Para que estaba El hospital Este era el hospital Aquí Ahora no sé Aquí fui yo Tras a Helen Al cuarto de emergencia Para donde cojo Yo aquí Ahora Estacionamientos Este era el hospital Del ejército A ver La vuelta Es que no Creen que yo traigo Un herido Aquí Pero aquí yo vine Con Helen Al saldo de emergencia A traer a Helen A golpear Botando sangre Y yo no veo Nada para adelante Yo veo Un barranco Ahí Está como Solo ahí Pero mira Está chulo Este rosado Trabajaba aquí Esta era rosado Medio Así Pues este era el hospital Y si pueden notar En la parte de arriba Hay como unas estatuas Como un relieve Ahí son soldados Con personas Con familias O sea que esto Era un hospital Ya militar De los alemanes Y pasó a ser americano Y ahora yo no sé Que es Hay un señor Allá arriba Contemplando tirarse En bronce Y no sé Si será un hospital Para mí Son como apartamentos Porque están en balconcito Y flores Yo creo que estos son apartamentos Tienen un elevador Ahí Mira la tormenta Donde me sigue Y Míralo allá El edificio está Completito Oh yeah Dándome la última curadita En el autobús alemán Aquí veo un Ferrari En el frente mío Haciendo taponza En un cajito pequeño Corren nada Písalo Písalo Ponle Ponle Llevo enredado Ya mismo Caramba Aquí fue Frenón 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 Ven en freno Que ahí está Pum Ay bendito Písalo Písalo Proponle Chico Ahora es que yo le Ahora que lo piso Májame yo Ahí va subiendo Ahí va Ahí va Ahí va Ese chavo El Ferrari Se divierte en la carretera Ajá Y a ver Dale Estuviera peleando Conmigo Le metas a Ferrari Y te vas a meter En una cuenta Bueno Salí de Wurzburg Hoy visité Kissigan Y Wurzburg Lugares que Fue mi Primera experiencia Aquí en Europa En el 1988 Cuando El ejército Me envió A esta área Ahí Y la pasé De maravilla Muchos recuerdos Me da lástima Dejar el lugar De Alemania Ya no vivía En ese lugar Pero llegar ahí Me trajo muchos recuerdos Mi hija Era pequeñita Y a mi hija Una mujer grande Tenía dos hijos Y Y nada Esto Me dio como Sentimiento De El ir Y ver Y revivir Algunos momentos Y O sea Me da Cosa de la vida Y yo sé que No voy a volver Ahí No voy a volver A ver eso A menos que sea En ese video Por eso lo tengo En video ahora Y el día Que quieras revivir Eso pues lo puedo mirar Pero De yo Volver Físicamente A ese lugar Yo lo veo Ya Yo creo que No vuelvo Para esta área De Alemania Y Y nada Esto la pasé Muy bien Y me hizo bien Irle visitarse El lugar Porque quería verlo Antes de irme Y ya el miércoles Hoy es domingo Y al miércoles Ya yo salgo A Puerto Rico Y me mudo a Puerto Rico Y estaré mudando Strayway Félix A Puerto Rico Gente Vamos a estar allá Vamos a hacer Unos videos Tremendos Pero por ahora Me faltan Dos días más Y A ver Quizás Haga uno O dos videos Mañana Pienso ir a Heidelberg Después del trabajo Voy a ir a Heidelberg No estoy trabajando Pero después de las horas Trabajo Digo Una hora De camino Así que Por ahora Mi gente Por ahora Ya saben Suscríbanse Dele like También denle a la campanita Porque cuando usted Le da a esa campanita ¿Sabes qué sucede? Que cuando yo subo Un video Le avisa Automáticamente Y le hacen PIN Y se dice Ay Félix Trabajo Y subió otro video Vamos a verlo Que tiene que estar bien bueno Así que Por ahora Desde aquí Desde el autobón 81 De Wolfsburg A Stuttgart Como dice en Alemania Auf Wiedersehen Ciao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!